Son vendedores de Sollapango que todos los días comercializan sus productos en el casco urbano de ese municipio, pero decidieron protestar en contra de la alcaldía porque se les obligó a quitarse de la calle Roosevelt. Con pancartas exigían que se les deje trabajar hasta el final de 2017, sin hostigamientos de los agentes municipales. Lo que le pedimos nosotros como trabajadores que nos dejen trabajar la temporada aquí, es cosa que él no quiere, o sea, se puede, pero él no lo quiere hacer. Dependiendo de lo que él nos diga, seguimos con acciones mucho más fuertes, que serían el frente de la alcaldía. Hay bastante, la mayoría somos mujeres, ancianas, tenemos dinero que pagar, tenemos hijos que mantener y esos son nuestros puestos. Mientras la protesta ocurría, una comitiva de representantes de ese sector conversaba puerta cerrada en la comuna. Sin embargo, al salir de esta, no hubo un acuerdo formal, pero tampoco malas noticias para los comerciantes. Ahora nosotros como vendedores hemos tomado la calle directamente porque lo que a él le interesa son las aceras. Yo creo que él ya no tiene por qué meterse. Aquí solamente nosotros hemos decidido porque no nos dan ninguna solución. Si las reuniones tienen fruto, la calle Rosario Sur sería una posible opción de reubicación para los más de 130 vendedores. Y si no se logra ningún acuerdo, prometieron endurecer las acciones de protesta. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Inmar Batres.